Y nos acompañando en la Casa de las Mujeres en TBC, señora, bueno, estamos de manteles largos. Pero, ¿qué pasa cuando el amor por tu país, por su colorido y tradición, toman forma en telas y texturas? Seguramente lo que pasa es que nos topamos con fascinación y orgullo con los maravillosos vestidos de Armando Maput, un hombre que ha llevado toda la riqueza de nuestro México querido al mundo. Lo mismo a las grandes pasarelas, que los más importantes eventos, donde mujeres de todas latitudes se declaran hermosas y seguras de sí mismas, portando uno de sus diseños. Durante más de 30 años, su mente y sus manos se han confabulado para homenajear a los artesanos, los pintores, las flores, las tradiciones y los paisajes de su natal Oaxaca o de todo su adorado México. Armando Maput es el único diseñador que se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes en tres ocasiones, en las que cientos de celebridades políticas y sociales han quedado sorprendidas con sus obras de arte, listo para osarse. Creatividad y temperamento son los que llenan esta mañana nuestra casa. Un aplauso de reconocimiento al gran diseñador mexicano, Armando Maput. ¡Bravo! Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Diseñador mexicano de alta costura. Armando. Así es, a la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. No, pues gracias por invitarme. ¿Cuántos años ya diseñando, Armando? Treinta, los acabamos de cumplir. Treinta años. Sí, los cumplimos y los festejamos en Palacio de Bellas Artes. Padrísimo. El 26 de abril tuvimos un espectáculo en el cual tuvimos 40 modelos, 60 bailarines de danza costumbrista, 35 de contemporáneo, 15 aéreos. Tuvimos cantantes de la talla de Olivia Gorra, soprano mexicana, nos acompañó Guadalupe Pineda, Tania Libertad, Diana Jiménez, Mónica Rafael. ¿A qué se debió esta presentación? ¿Qué era lo que estaba planeado? O sea, ¿qué estaban festejando? ¿Por qué se hizo este trabajo? Sí, claro. Mira, esto lo empecé desde el año pasado. Y anduvimos haciendo en diferentes lugares de la república. No se pudo recorrer toda la república por condiciones de clima o de seguridad. Tú sabes, ahora ya estamos mejor. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, era el cierre final prometido en Bellas Artes. Vamos a continuar a hacer otros estados para completar lo prometido y luego también nos vamos a ir a unos lugares de Estados Unidos. Y estamos en tratos con Austria, con diferentes embajadas. Porque afortunadamente tuvimos la presencia de 40 embajadas en Bellas Artes. También recluté por allá a mis queridísimas modelos, Eugenia Cauduro, Mayra Rojas, Wendy de los Cobos, Soraya González, Fiol, Claudia Estrada. Todas las que siempre modelaron conmigo también estuvieron cooperando. O sea, me van algunos nombres que me perdonen. Por ahí tenemos, de hecho, nos hiciste a favor de traernos algunos de tus vestidos que me encantaría platicar de ellos, ¿no? De este trabajo que, bueno, es hermosísimo, si podemos verlo por ahí. Sí, claro. Este es un tema de la obra del maestro Rodolfo Morales, pintor oaxaqueño. Te puedo decir que es mi pintor favorito. O sea, afortunadamente ya no lo tenemos, pero nos dejó un legado importantísimo, ¿no? Está pintado sobre seda. Es una seda con mezcla de metal. Es una seda metálica, todo pintado a mano. Y pues se acompaña del corset y la falda, o puedes usar el corset con alguna otra cosa, si ya no es tan de gala la fiesta. Claro. Y puedes ir haciendo combinaciones. Padrísimos. ¿Qué tan fácil ha sido en todos estos años para ti el haber llegado a donde estás? Digamos, digo, ahorita eres un diseñador reconocidísimo a nivel mundial, pero ¿cómo fueron tus inicios? ¿Realmente fue fácil? ¿O cómo ves el campo para los diseñadores mexicanos? Pues yo creo que el campo está abierto para el que trabaja, para el que se dedica, para el que es constante. Nada es fácil. También he tenido muchos tropiezos. No te puedo decir que todo ha sido éxito. Algunas veces empiezas a hacer un vestido y dices, no, pues no me gusta. Es como los pintores, ¿no? Están pintando un cuadro y lo dejan de ladito un rato para seguir con otro. No suceden las colecciones, tropiezos de detallitos, pero aquí estamos y seguimos con valor adelante. Vamos a hacer muchas cosas más todavía. ¿Apoyo financiero de pronto existe o es un poquito difícil? Todo lo que yo he hecho ha sido ahora sí que con mis pocos pesos. Con tus ahorros. Toda la colección estuvo financiada por mí, la escenografía, todo. En este evento sí tuve algunos patrocinadores, claro, pero normalmente lo hago por mi cuenta. Solamente cuando es un evento de teatro grande o cuando alguien, alguna asociación de beneficencia nos contrata, sí tenemos algo de patrocinio. Claro. ¿Y con esta misma es con la que vas a salir a diferentes partes del mundo? O sea, con esto que estamos aquí viendo. Sí, sí, ya estamos en tratos de Europa, estamos en tratos con Austria y de Sudamérica, Guatemala, que se apuntaron luego luego los embajadores, que les encantó. El que acaba de pasar es una cosa inspirada sobre la talavera, el azul y blanco. Ajá, de Puebla. Mira, este que es divino. Este lo hicimos justo para el bicentenario de la independencia, porque fíjate que el espectáculo recorre desde lo prehispánico hasta la época actual. Entonces tenemos la independencia, lo prehispánico, independencia, conquista, revolución, hasta llegar a la época actual. Es un espectáculo muy completo, gustó bastante. Ajá, ¿los materiales que estás utilizando en todos tus vestidos son 100% mexicanos? Mira, desafortunadamente no todas las telas. Aquí sí estamos usando un rebozo, como la cinturilla que trae con el rebozo colgando. Estamos usando un terciopelo que sí está hecho en México. Desafortunadamente la seda sí es importación, pero no fabricamos seda en México. Procuro usar todos los textiles de los artesanos y mezclarlos con otras telas, ¿no? Bueno, las imágenes también pues son... Es todo pintado a mano, todo lo que es pintado de nuestra colección lo hace Felipe Chávez, que luego también me asiste en coreografía, en dirección de escena. Tenemos un equipo chico, pero muy completo. Sí, me imagino. ¡Guau! La joyería que trae es la imitación, la copia de las alhajas tehuanas, porque pues no podemos trabajar con las alhajas tehuanas. No nos alcanzaría, no nos alcanzaría ni para la mitad. Esto es algo muy, muy novedoso que acabo de lanzar. Es rafia, ¿no? Es rafia, toda tejida a mano. Se lleva mucho tiempo, hay que estarlo formando en manequín poco a poco y todas las puntadas son hechas. Todo el vestido está hecho absolutamente a mano, igual que el chale. Y lo acompañamos ahí de pulseras de madera, de paja. Está bordado también con madera, en negro y en color café. Y esta es una de las novedades que traemos. Muy bueno, y mostrar esto al mundo, de verdad que, bueno, no solo con tu talento, sino además utilizando estos materiales y estas pinturas de gente talentosa mexicana, bueno, afuera para nosotros es una exposición increíble. Y claro, ¿sabes qué? De qué sí me siento muy orgulloso, que le damos trabajo a los mexicanos. Exacto. Les damos trabajo a los artesanos, a las costureras, a los pintores, a las borradoras. Todo, todo lo hacemos con gente mexicana. ¿Tú qué has pasado por muchas etapas en esta carrera? ¿Qué podrías recomendarle a estos nuevos talentos, a los chavitos que ahorita están estudiando, que tienen ganas de presentar todo esto, de crecer como diseñadores? ¿Qué les podrías decir? Ya quisiera obtener su edad y la energía ahorita para seguir. No, pero bueno, ¿y el talento que me dices? Lo que les puedo recomendar es que adquieran cada quien un estilo, que no copien, porque luego van algunos alumnos de las escuelas de diseño a hacer una tarea o una entrevista. Y siempre les recomiendo que vean la información, toda la que quieran. Yo veo toda la información del mundo para ver qué está pasando, pero no para copiar, porque luego me resulta que le ponen la manga de un diseñador, la falda de otro, el escote de otro y pobre diseño. Entonces, que tengan un estilo, que tengan un equilibrio, que luchen por hacer su estilo propio. ¡Qué padre! ¿Y dónde podemos conseguir tus vestidos si queremos? ¿Nos acercamos directamente contigo o cómo funciona? Bueno, por ahí di los datos, pero si quieren se los repito. A ver, sí. Bueno, al 56163940. Ok. Y a la página de Armando Maffut, www.armandomaffut.com.mx Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Armando, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas felicidades por esto que estás haciendo. Gracias. Bueno, no dudo que sigas teniendo muchísimos éxitos. Eres muy reconocido y te admiramos muchísimo. Principalmente aquí, que somos puras mujeres aquí, Mujeres y Tecnos. Pues a ver qué día la has visto para un programa. Bueno, por favor, a que lo firme, ¿verdad? No, no, mi palabra vale más que mi firma. Bueno, pues segurísimo. Muchísimas gracias, Armando. Gracias a ti. Y bueno, nos vamos ahora con Carla. Muchas gracias. Gracias, Sonny. Bueno, gracias, Armando Maffut, el grande, que está aquí con nosotros esta mañana en la Casa de las Mujeres. Todavía nos falta hablar de ahorro.